¿Qué la pusiste ya? Sí, ¿ya? ¿Dónde la pasamos con el amigo? Saludes, saludes ahí ¡Hey! ¿Qué pedos? Play game Play game Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué pedales? Aquí echándole al play Joseph, Joseph Rafa, Rafa Chupi, chupi No, no, perdón Max, Max, Max Chique Sí, va a poner abajo Este, Rafa, si piensas Te hizo lo del bajale De la cabeza, ¿sabes? Ahí, no, bajale, venlo De la punta de la cabeza, ¿sabes? Cerro Voy a la punta de la cabeza Sí, ya Se cayó, se cayó Esas son las evidencias Que Rafa risa el celular Jajaja Es más bajo vos Sí, dale un poco aquí para arriba A ver ¿Está? Yeah, baby ¿Vale, pues? Sí, sí, dale para abajo Y le daba a mi gente que era ¿Vale, dale, dale? Ahí está ¿Vale, dale, dale, dale? Busca Sí, dale, dale, dale Cartagena Para arriba Si home uma cara Pará stacked Esos son los videos que se componen